Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Alex Y hoy traemos el capítulo 92 de One Piece Y os pedimos 200 likes para seguir trayéndolo al canal de YouTube ¡Epa! Nueva bandera Los cara de cochi Digo porque la bandera era un cochito No, miren si todavía tocaba dos de One Piece Así es Nadie apoya a One Piece ¿Por qué no les gusta One Piece? Está bien chilo Ahí está Mira como tienen al pueblo, eh Los tienen amenazados ¿Segura? No es lo que estoy viendo, eh ¿No? ¿Como que los de la espada reinan? ¿O son piratas que acaban de llegar? Yo creo Eh, pues tendría mancozita Ah, vale, ayuda al pueblo Me suena que todo es planeado Puede ser Para quedar bien, ¿sabes? Ajá Uy, qué chulo Uy, qué chulo Con el garfio Veamos a ver como pelea Oh, muy bien Muy bien, muy bien Sí, versito ¿Qué? ¿Lo mató? Ah ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Controla la arena, la tierra? ¿Qué es un Gaara? ¿Qué rollo? O controla el viento Espera ¿Desaparecieron? Es de la arena Es de la arena, ¿verdad? Del desierto, creo Es el video en el Spider-Man ¿Cómo era? ¿Y los ciudadanos? No, fue como se llamaba Ya los mataron a todos Con todo y ciudadanos ¡Hola, bestia! Espera que los envejeció también No es solo que los haya Enterrado, Perini Pues sí, quedó como un héroe Sí Crocodile, crocodile Cocodrilo, cocodrilo Mientras arenan los ojos Arenan los ojos Venían a ayudarnos No, arbol Mira, esa es el rey Sí Debería de contratar a Crocodile ¿Qué hizo ahora? No sé Huele a mentira desde aquí Sí, fue él Es obvio No se va a mentir Ya, ya Se adelantó Sí Sería una buena idea Sí Que solo Sandy tuviera la llave Pero a ver si están todos comiendo Por eso no se da la vuelta Oh, oh Yo me estaba haciendo los remolones, ¿sabes? Oh, oh, les va a pegar Ya sabe No cuela Ah, sí Pero se comieron todo No No Pero ¿qué les pasa? Otra vez me va a chocar la cabeza Ya sabe Pobrecito Sí, pobrecito Si no llega A venir ella ¿Qué pasó? Ay, no Parece humo tóxico ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, de los cocodrilos No sé la verdad Es humo verde Sí ¿Verdad? Ah Sí Oh por favor suéltelo seguro que huele muy feo puede ser oh son los pelotudos es el 2 no? ah si es el 2 mister 2 y se van a encontrar ahí me recuerdo el de la familia Adam al cual? al que conduce al choque oh oh se van a chocar ah no vuela que? como? lo pescaron? no lo pescaron se quedó enganchado como se pudo quedó enganchado ah pero ya déjenlo ahí va a traer muchos problemas que peligro cuando vea que es Luffy que está en el barco va a decir los 30 millones yo no os mire el barco la verdad de ello yo le dije que se va a dar para divertirse un rato o se le tiró un flotador o algo así pero ¿sabe quién es? que turbio ya sabía eso no es una habilidad eh no le roba la cara así se ve raro hola que guay la fruta esa esa habilidad no ha mucho pero la voz no es la voz no era la de Luffy no es necesaria golpear a ver ala porque les hizo así y les tocó la cara no lo enseñe enseñó un cuerpo no Berlina se pasó se pasó pero nos lo hubiera enseñado a todos para pues hubiera enseñado el cuerpo de Luffy también el de Zoro también para es que tengo mucha tarea y yo estudio pero en el barco va a mostrar la cara no vio el rey ella lo reconoció muy bueno muy bueno ahí viene su barco ay lo veo y le quiero depilar las piernas no sé me hace mucho ruido por dios si lo acaban de conocer él también llora que oye eso está muy bien porque viajan súper rápido aún se canta dar cuenta pero ya son las habilidades ¿qué? chisme por eso si esta vara del rey ¿se han dado cuenta que Vivi que Vivi es la hija del rey? es cierto es que les tocó la cara claro por eso te digo se puede convertir en ella claro todo feliz todo feliz no ha caído en que Luffy estaba en el barco ¿verdad? yo creo que no sabe quién es todavía ¿qué es eso? ese gatito era el molino ¿qué es eso? sí sí normal si están diciendo comida pero no es un gato como tal ¿dónde vas allí? ah ¿por qué? ¿por qué no se lo pueden comer? ¿qué ha pasado? estaba tirado en el piso si Luffy no te lo hubieras comido todo ¿cómo? ¿lo están siguiendo? ¿qué dice Marina? ¿o qué dice? no sé qué dice un montón de barcos ah no baroque 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 ya valió ¿qué dice? pum 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 ¿por qué no comen de los mandarines que están ahí arriba? tienen comida ya pero cuando no hay pues mario ¿qué? ¿se preparan para pelear? así es mira ok ostras del pato yo la voz no se la vi tan parecida yo diría que tengan alguna palabra secreta no se la vi gracias aquí Ah, qué chulada. A comer. Hay una cosa que estoy pensando que me daría mucha tristeza si después de que pase todo lo de Arabasta y eso, Vivi y el pato obviamente, ya no estuvieran en el grupo. Es lo que te estaba diciendo yo en el capítulo anterior, que Vivi debería de quedarse con ellos. Sí, eso me daría así mucho... A ver, no aporta en plan de que tenga una habilidad súper especial y nada así, pero creo que hace mucha compañía a Nan, por ejemplo. Sí, sí, no. Bueno, y siempre está más como a su bola, más centrada en que no se metan en líos y en que todo vaya bien y Vivi también. Ya, no sé, no... Creo que sí... Es lo que estaba pensando durante este capítulo y creo que sí diría, uh, que ahorita... Pero bueno. Es que ya es como parte del grupo. Bueno, yo la veo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!